Hoy en Conociendo Nuestro País y a pocos días del feriado de Semana Santa llegamos hasta Salinas, una de nuestras lindas playas de nuestro pueblo donde vienen a disfrutar turistas de varias ciudades del país, como también extranjeros. Nuestro país es un país de talento y cómo no deleitarse de una marimba esmeraldeña. Buenas tardes, organizamos la agrupación cultural ANGIOA, que acaba de difundir la cultura afro, a nivel nacional, con lo que es el cuadro. Bueno, nosotros estamos acá primero porque tenemos una generalidad muy grande, que es la de construcción de un centro de desarrollo cultural, en donde a los niños les enseñamos la parte cultural y la parte integral también como personas. Además de eso, ayudamos a la parte de evaluamiento educativo, porque ellos salen desde la institución donde estudian y van a nuestro centro a recibir los recursos coláneos y de la migra. ¿Cuánto lo conforman? ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama ANGIOA, este es un nombre que viene del dialecto suajilí, un idioma africano que significa alegría. La agrupación está conformada por 22 integrantes del grupo juvenil, 10 músicos y 12 danzantes. Y tenemos alrededor de 18 a 20 niños que forman la parte de ANGIOA UNI, es decir, el semillero. Muchas gracias amigo,μαι en el archivo, las suscribas y heavy personas... ¡Venga! 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 FU elimina